Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo, para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Bueno a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo diferente en el que vamos a repasar a todas las final guilds más importantes desde la década de los 70 hasta los 2020, incluido lo último que se ha visto este año del 2023 con Megan. Obviamente no van a estar todas porque hay un montón, pero sí quizás las más importantes o las más interesantes para hacer en un vídeo, incluso algunas que están olvidadas o que no se considera final guilds. Así que sin más, ¡comenzamos! Antes de hablar de las final guilds más potentes que tenemos en nuestro cine de terror, vamos a ver o a explicar de dónde sale y qué es el concepto de final guild. El término surgió en 1987, el año de mi nacimiento. Sí, soy así de viejo. La profesora Carol Clover analizó un grupo de películas slasher desde una mirada más feminista y acuñó la frase final guild en su artículo Her Body, Miss Mighty, Gender and the Slasher Film. Clover muestra el tema común de las adolescentes líderes que son fuertes debido a sus diferencias con sus amigas que llegan al final de la película para enfrentarse a los villanos, ya sea para detener al asesino el tiempo suficiente para ser salvada por un hombre o lo que sea, o cambiar el rumbo y derrotar al asesino por su cuenta. Final guild se identifica como una persona o una mujer que es inteligente, estudiosa, virginal normalmente, casi mojigata y consciente de las cosas extrañas que suceden a su alrededor. Con el paso de los años, esto de que la final guild sea virginal se ha dejado un poco de lado. Con que sea inteligente, independiente, estudiosa, fuerte y tenga más valor que el asesino en sí o el resto de personajes femeninos, ya se convierte en final guild. Vamos a hablar de ellas, venga. Vamos a empezar por lo que vamos a llamar la proto final guild, o para entendernos, aquel primer personaje que sin llegar a ser una final guild como tal, haría que muchos otros personajes siguiendo su estilo, se convirtiesen en eso, en final guild. En la película Psycho de 1960, tenemos a dos mujeres que realmente encajan perfectamente con la descripción del concepto final guild. Estas son unas hermanas Marion Crane y Lila Crane. Normalmente no se le llama final guild a aquella que muere durante los hechos de las películas, por lo que, a pesar de que Marion es una mujer independiente y luchadora, no se la puede considerar así. Es cierto que muchas de las final guilds que encontramos a lo largo de otras películas y que veremos en esta lista también mueren, pero a lo mejor mueren una vez asesinado al villano principal o mueren en alguna secuela posterior. Aún así sigue siendo final guild de su propia película. ¿Qué hay de la hermana? ¿Qué hay de Lila Crane? Pues tampoco lo es, porque aunque tiene varias características de final guild, ella no es la protagonista de la película y por tanto no se puede considerar así. Aún así me parecía importante hablar de ellas primero, porque muchos personajes que vamos a ver a continuación y que sí que son considerados final guild, tienen muchos elementos sacados de Marion y Lila Crane. En 1972 se estrenó The Last House of the Left. En esta película conocimos a Mary Cullingwood. Se podría decir que este personaje, interpretado por Sandra Peabody, fue de las primeras Final Gears en existir, aunque muere, y ese término aún no exista. Mary era la protagonista que es secuestrada en su 17 cumpleaños junto con su mejor amiga Phyllis Stone, y juntas deben encontrar una manera de escapar de sus secuestradores. En el remake del 2009, una versión que sigue el mismo formato que la original. Sin embargo, en esa película, Mary muestra más características de una final guild, y a diferencia de la película original, sí que sobrevive a su terrible experiencia. La cosa es que la actuación de Sandra Peabody, como Mary, tuvo muchas comparaciones con la actuación, por ejemplo, de Marilyn Burns, como Sally Hardesty, de The Texas Chainsaw Massacre, y la actuación de Jamie Lee Curtis, como Laurie Strode, en Halloween. Uno de los primeros slasers, y de las primeras películas en incluir una final guild, es Silent Night, Bloody Night, de 1972, y allí nos encontramos con Diane Adams. Esta quizás es una de las películas menos conocidas que podamos encontrar en esta lista, pero, como es una de las primeras que, como digo, se empieza a utilizar el tema de Final Guild, creo que también está bien incluirla. Fue coproducida por Joy Kaufman, quien, dos años más tarde, sería el cofundador de Troma Entertainment. Este slasers centrado en Navidad influyó muchísimo en la película Black Christmas. La trama se centraba en una serie de asesinatos que ocurren en la víspera de Navidad, después de que un hombre hereda una casa que solía ser un hospital psiquiátrico. Esta, obviamente, no es una gran película, está muy granulada, se ve muy amateur, hay muy mala actuación, pero Diane salva la película. Ella es la hija del alcalde que ha sido convocada a esa casa, que tiene que ir a esa casa. Es inteligente, investiga la casa, y al final consigue matar al asesino a tiros. Es culpable de ser demasiado llorona, es muy histérica, que es un rasgo que se elimina en las siguientes Final Guilds que veremos, pero fue un buen modelo inicial a seguir en lo que vinieron las siguientes. En 1974 se estrenó el primer slasers como tal, aunque esta no fue la película que se llevó esa denominación. Mucha gente siempre ha considerado que Halloween, estrenada cuatro años después, es el primer slasers. Pero no, siento decirlo para los que sois superfans de Halloween, esta película de Halloween bebe mucho de lo que es Black Christmas y es lo que es gracias a ella. Muchos elementos de Black Christmas están plasmados en Halloween. Ahí conocimos a Jessica Bradford, interpretada por Olivia Hussey, más conocida como Jess. Es la protagonista principal y se convierte en la única superviviente de un asesino pervertido que tiene como objetivo su casa de la hermandad. Jess es representada como una joven dulce, sotisficada, cariñosa, pero independiente. Se preocupa por todas las chicas de la hermandad y parece considerar a todas como amigas, incluso a Barb, que a veces actúa un poco como una chica mala con ella. Incluso intenta salvar a Phil y Barb cuando se entera de que la persona que llama por teléfono está en la casa, a pesar de saber que podría estar en grave peligro. Esto muestra cuánto se preocupa por sus amigos y que es muy valiente. Jess es la más sensata de las chicas y es capaz de controlarse cuando se entera de que el hombre que está haciendo las llamadas telefónicas sospechosas está dentro de la hermandad. Ese mismo año, en 1974, nos llegó la película La matanza de Texas, otra que contiene muchos elementos slasher. Allí además de conocer al ya mítico Leatherface, conocimos a su rival, Sally Hardesty. Sally es la protagonista principal y la Finer Gill en La matanza de Texas del 74. Su personaje además es mencionado en la secuela La matanza de Texas 2 y se convierte en personaje secundario en la película La matanza de Texas del 2022. Pero nos vamos a centrar en la original del 74. Ella es una adolescente joven, hermosa, de voluntad fuerte, que había escapado de Leatherface y de su familia caníbal y fue la primera persona en encontrarse con él y sobrevivir. Fue interpretada por la difunta ya Marilyn Vance y por Olwen Fowere en la película del 2022 del mismo nombre. La actuación de Marilyn Vance como Sally se ha comparado con otras de este estilo y aunque no se le considera Finer Gill o slasher, creo que entra dentro de este término. Por cierto, el apellido Hardesty, si lo traducimos al español, significa dureza, algo que sin duda caracteriza a este personaje. Una Final Gill no considerada pero que sí que voy a hablar de ella es de Sue Snell. ¿Os acordáis de ella? La vimos por primera vez en Carrie de 1976. Sue es una de las chicas populares del instituto, amiga del típico matón Chris Hargensen. Incluso ella se mofó e hizo bullying a Carrie White cuando menstruó en la ducha. Pero después tuvo remordimientos cuando el profesor de gimnasia los castiga. De hecho, Sue aceptó el castigo para mostrar remordimiento y también porque quería ir al baile de grabación. Era muy importante para ella. Más tarde se hizo amiga de Carrie. ¿Por qué se puede considerar una Final Gill? Bien, en la novela, la película y el musical del 76, este personaje fue la única víctima superviviente del Black Prom, excluyendo a Carrie, quien usó sus poderes para matar a sus torturadores y a cualquiera que pensara que la estaba atormentando. Por tanto, sin quererlo, se convirtió en una villana hacia el final de la película y, además, acabó muriendo. En la secuela de la película de 1999, The Rage, Carrie 2, Sue ya es adulta y apoya a la mediohermana de Carrie y la protagonista de esta película, Rachel Lang. Una secuela que, por cierto, aunque no está al nivel de la primera, yo recomiendo bastante. Es muy noventera y sigue bastante bien lo que es la historia. Desafortunadamente, cerca del final de la película, Rachel la mata accidentalmente cuando usa sus poderes telequinéticos para vengarse de sus torturadores. Fue interpretada por Amy Irving tanto en la película de 1976 como en la secuela de la película de 1999. Pero es que, salvo en esa secuela, en las demás versiones, Sue también sobrevive y su personaje tiene un final distinto. En la película del 2002, Sue, además de ayudar a Carrie, también intenta hacerse amiga de ella porque se siente culpable del bullying que ella le hacía. Al final, revive a Carrie a través del RCP después de que su madre casi la ahoga y se la lleva a Florida para que pueda tener y comenzar una nueva vida. Y además, en la nueva adaptación, intenta ayudar a Carrie mientras su casa se está derrumbando. Carrie le informa a Sue que está embarazada del hijo de Tommy y la empuja fuera de la casa antes de que sea demolida. Más tarde, deja flores en la tumba de Carrie. Y en 1977 conocimos a la maravillosa Susie Bunion, protagonista principal del clásico del terror italiano Suspiria. Ella es una estudiante de ballet estadounidense que llega a una prestigiosa academia de danza en Alemania, pero se da cuenta, en medio de una serie de brutales asesinatos, que la academia es una fachada para una conspiración sobrenatural. Ella consigue averiguar qué ocurre en esa academia y escapa con vida. Fue interpretada por Jessica Harper. En la versión de 2018 su personaje cambia mucho al igual que su final, así que solo vamos a tener en cuenta a esta, Susie Bunion del 1977. En 1978 se estrenó una de las películas quizás más duras de ver, sobre todo para aquella época. Es la película I Spit On Your Grave y presentaron a Jennifer Hills. Ha habido muchísimas películas de venganzas por violación a lo largo de los años, sobre todo después de esta, pero ninguna tan dura como esta de aquí. Es brutal y gratificante también por la venganza que Jennifer consigue realizar. El primer acto de esta película muestra a Jennifer siendo atacada por cuatro hombres y dada por muerta. Bastante largo este primer acto. Y bueno, para según quién, difícil de ver. Después veremos cómo Jennifer se encarga de todos uno por uno. Se deshace de sus atacantes, a uno le ahorca, a otro le corta el pene, a otro le mata con un hacha, y el último es asesinado por el motor del bote en el que ella está, mientras Jennifer está gritándole lo mismo que le gritaban a ella cuando estaban violándola. La película no tuvo mucha vida en cines, la verdad, pero se hizo muy popular cuando salió a la venta en VHS. Si una mujer puede sobrevivir a una violación brutal y ser dada por muerta, solo para vengarse de sus atacantes, obviamente es una final guild. No solo tuvimos a Jennifer Hills, que luego apareció en una secuela en la que la hija de este personaje era la final guild de I Spade On Your Grave, sino que también hubo un remake en el que pasaba algo parecido. Pero nos vamos a quedar solamente con esta Jennifer Hill, que a fin y al cabo es la original. Y vamos por la que todo el mundo considera la primera final guild de la primera película Slasher, y bueno, ya hemos visto que no es así, pero en fin, hay mucha gente que lo considera así. Se trata de Laurie Strode, vista por primera vez en 1978 en la película La Noche de Halloween. Nació como Cynthia Myers en las líneas temporales de la 4, 5, 6, H20, y Angel Myers en la línea del tiempo de la versión de Rob Zombie, y es la protagonista principal, general, de la franquicia de Halloween. Aparece como la protagonista de Halloween del 78, Halloween 2 del 81, Halloween H20, 20 años después, y es la protagonista en el inicio de Halloween Resurrection. También el personaje está en los remakes de Rob Zombie, Halloween 2007 y Halloween 2, 2009, aunque obviamente por otra actriz. También se habla de ella en las secuelas 4 y 5 y 6, tras matar a su personaje. Es interpretada por Gemini Curtis en la línea de tiempo principal u original, y por Nicole Drucker como la joven Laurie Strode en Halloween 2. En la nueva versión de Rob Zombie, es interpretada por Scott Taylor Compton y Sidney Pitzer, Mila Pitzer y Stella Altman cuando era bebé. Era la hermana de Michael Myers en la línea de tiempo original y en la versión de Rob Zombie en el nuevo canon, por así decirlo. Ella no está relacionada familiarmente con Michael Myers, pero es una mujer mayor y está esperando que Michael regrese y está preparada para acabar con él de una vez por todas cuando se escapa de un manicomio después de haber estado encerrado durante 40 años. Consigue escapar de Myers en la película original y en la secuela, y en H20 cree haberlo matado para siempre. En la versión de Rob Zombie, es superviviente en ambas películas. Y en el nuevo canon, consigue escapar de Myers en la película del 2018 y termina con él para siempre en Halloween Ends. En 1979 también tuvimos Tourist Trap o Trampa para Turistas, donde conocimos a Molly. Este fue uno de los slasers más extraños de los años 70 y está inspirada, obviamente, en la matanza de Texas, pero tiene una gran dosis de giros sobrenaturales todo el rato durante la película para intentar no parecerse mucho a aquella matanza de Texas. Un grupo de jóvenes amigos que se detienen en un espeluznante y deteriorado museo de cera son perseguidos por un asesino enmascarado. El giro aquí es que el asesino tiene poderes telequinéticos y convierte a las personas en maniquís. El final, aunque es descorcentante, nunca se olvida. El asesino parecido a Leatherface mantiene como rehén a la última chica, Molly, y los maniquís que la rodean cobran vida. Molly ataca y derriba al villano con un hacha. Se vuelve loca, grita a cámara. En la última escena se la ve conduciendo por la carretera la versión maniquí de sus amigos en el coche con ella. Molly pudo haber vivido, pero su vida nunca será la misma. Y terminamos ya la década de los 70 con otro personaje de armas tomar, Ellen Ripley, vista por primera vez en 1979. Ellen Ripley nació el 7 de enero del 2092 y murió el 11 de agosto del 2179. Es la protagonista principal de la franquicia Alien y la archienemiga de las destructivas especies alienígenas llamadas Xenomorphos, que se llevaron a casi todo lo que ella alguna vez amó. Ella es interpretada por Sigourney Weaver, quien después interpretó a Ripley VIII en Alien Resurrection. Ripley fue asesora civil del Cuerpo de Marines Coloniales en los Estados Unidos y una figura muy influyente en los encuentros de la humanidad con la especie Xenomorpho y además fue la madre de Amanda Ripley McLaren. En la saga mata al Xenomorpho a bordo del USC SS Nostromo, que también destruye. Mata a todos los Xenomorphos en Hanley's Hope. Rescata a Newt. Mata a El Dragón, también conocido como La Bestia, un Xenomorpho Runner que nació en Fury 161 en 2179 y casi impide que Wayland Yutani y Michael Bishop se lleven su Chessbuster. Como Ripley VIII también logró matar a todos los Xenomorphos del lugar. Ya hasta que llegamos hoy, hasta aquí la primera parte de las Final Guilds. Hemos hablado de las que podemos encontrar en los años 70. Hemos explicado también un poquito qué es el concepto de Final Guild y hemos ido directamente ya al grano. En el vídeo siguiente, en la segunda parte, estaremos hablando de las Final Guilds de los 80 y así hasta llegar a 2020. Si hay alguna que queréis que sea comentada en futuros vídeos o incluso que en este vídeo me haya dejado, puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!